Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leofondo Fernández de Escatines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María la Nanina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Sí, asunción. ¿Qué? Antes de empezar a panchear, debe de pintar la plancha. La camisa es calabar otra vez. Esta camisa vino sucia de lavado. Entonces ahora mismo voy a hablar con la lavandera. Faltaba más. ¡Ey! ¿Qué pasa, asunción? ¿Qué hay, Lucía? ¿Cómo estás? ¡Ay, yo de lo mejor! Y tú, mi amiga, ya te veo trabajando como una bestia. Ay, perdóname la comparación. No tengas pena. ¿Pero qué remedio me queda, vieja? Ven acá, dime una cosa. ¿Y tres patines tu marido? Eh, por ahí anda. La verdad, pero óyeme, no vayas a hablar de tres patines delante de Patagonio. Eh, tres patines que hay un desgracia, mi amiga. ¡Oh, qué va! Lo que pasa es que Patagonio no le da trabajo a las mujeres comprometidas. ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia, tú? ¡Ay, es lo mismo que digo yo! Pero ya ves, son caprichos de algunos patrones. Óyeme, ¿y tú tuviste algún disgusto con tres patines? No. Si nos llevamos de lo mejor, ¿por qué me lo preguntas? ¡Ah, por nada! Pero, mi amiga, es que la gente tiene una lengua. No me digas la gente, nómbrame a la persona. Mira, mi hermana, a mí no me gustan los chismes, ¿tú sabes? Pero, a pesar de que me entretienen en cantidad, Iliotropo anda diciendo por ahí que tú te divorcias de tres patines para casarte con un íntimo amigo de él. ¿Íntimo amigo de Iliotropo? No, de tres patines. ¡Qué calumnia! Mira, yo sí estoy viendo a Tres Patines y Iliotropo en un secreteo que me hace suponer que están tramando algo. ¿Sí? ¿Y quién tú consideras, Asunción, que es el mejor amigo de Tres Patines? Pues, mira... Cuidado, cuidado, que ahí viene a Patagonia. ¡Sí, Asunción! ¡Asunción! Sí. ¡Ah, chepiba! ¿Qué? ¿Venís por la ropa? Sí, pero solamente el abrigo, ¿eh? Como está refrescando ya la temperatura, hay que abrigar. Eh, antes que nada, decime, trajiste el papelito. Aquí está. ¿Sí, Asunción? Sí. Chivija, busqué este abrigo. Enseguida. ¿Y qué, Patagonio? ¿Eh? ¿Hace mucho tiempo que esta muchachita está trabajando por acá? ¿Qué, Asunción? Sí. Sí, un par de meses. Me la recomendó Tres Patines, ¿sabes? ¡Ah! ¿Con qué Tres Patines, no? ¿Y qué? Tres Patines es muy amigo tuyo. ¿Mío? ¿Sí? Che, vieja, ese es mi mejor amigo. Y yo soy el mejor amigo que Tres Patines tiene en el mundo. Sí, pues mira, Patagonio, ten cuidado porque sin darte cuenta te estás enredando en las patas de los caballos. Te juro por mi madre que no entiendo ni papa de todo lo que me querés decir. Déjalo ahí, ni lo mueva. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Aquí está su abrigo, señorita. Ah, sí, quedó muy bien, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Cuánto es? 15 pesos nada más. 15 pesos. Sí, está muy barato últimamente. Bien, bien. 5, 10, 15. Ahí está. Muchas gracias. Oye, Patagonio. Y ten cuidado con las maldades, que las maldades se castigan. Hasta otro rato, señora. Señorita. Ay, perdona esta niña. Che, decime, Susión. ¿Vos conoces a esta piba? Ay, de vista nada más. Tiene cara de chismosa, ¿eh? De lengua larga. ¿Preparaste algo de comida? Sí, huevos con jamón. Está bien. Andate a comer, que yo llegaré después. Bien. Che, Patagonio. Toma el papelito y entrégame el saco que traje el trimestre pasado, por favor. Raudo y velozco al ágil. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Hace dos meses veniste sin este papelito y te llevaste el saco. Y ahora encontraste el papelito y veniste a buscar el saco, ¿no? ¿Qué? ¿Te estás haciendo el vivo? Checito, checito. Yo te digo el saco a cuadros. Ah, ¿a cuál? Sí. Ah, ese es el que tenés puesto, no te hagas el vivo. ¿Qué me pasa? Perdona, perdona. Che viejo, por favor, quítame la mano que la enfermedad de vos se pega. Es que ando medio loco con el problema que tiene Tres Patines. ¿Qué problema tiene Tres Patines? ¿No sabías? Che viejo, quiero que sepas que yo soy su mejor amigo. Eso lo dice Tres Patines y donde quiera que se para, no, eso sí. Le mandaron una carta anónima donde le dicen que su señora se va a separar de él para casarse con un íntimo amigo, fíjate qué barbaridad. Che, pero Tres Patines soltero. Ay, Chulis, es casado y con una mujer que vale lo que pesa. Bueno, la conozco. Y aquí viene lo macabro, lo triste, horror, terror y pavor. Tres Patines está al borde de la locura. Y si le ha metido entre ceja y ceja, matar a la señora y al amigo traicionero. Che, ojalá viniera por aquí que yo le quito esa ciudad de la cabeza inmediata mismo. Ay, que Dios te oiga, pata. Bueno, chao, che. Me voy tras la cortina de humo. Caramba, con el problema de Tres Patines. No. Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. que me veo en las escaleras del presidio yo, chico. Che, pero no digas esa macabra. Aquí tenés a tu mejor amigo. Mejor amigo, quítame la mano arriba, chico. Mi mejor amigo. El mundo está lleno de hipócritas, chico. Será de hipócritas. Lo saben a fondo. Lo estás viviendo. Che, viejo, quiero decir que así se dice. Ah. Mirá, viejo. Si tu mujer se quiere divorciar de vos para casarse con otro. Sí. Que lo haga. Vos no tenés que matar a nadie. ¿Por qué no haces una cosa? Haces un tango y inclusive le ganás dinero. Pero ven acá, chico. Ven acá. ¿Qué te crees tú de mí, Patagonio? ¿Qué tú crees? ¿Que se burlen de mí impunemente? ¿Qué? Y que me hagan un desgraciado para toda la vida. ¡Azabajé, Patagonio! No, che, viejo. ¡Azabajé, Patagonio! Por favor, tres patines. Vos nunca podrás ser un desgraciado. ¿No? No. Aquí tenés a Patagonio, Bandoneone Tucumán. Sí. Tu mejor amigo. Sí. No me lo repita. No me repita lo de mejor amigo, porque soy capaz de destapártelo, sé. No, no, che. No, no, che. No, no, che, viejo. Che, viejo. Che, viejo. Mira, si querés matar a tu mujer, andate a tu casa, viejo. ¿A mi casa? Sí. No, no, si es que tú no sabes las cosas de la vida. De todo se entera uno, Patagonio. ¿Qué? Mi mujer está aquí. ¿Aquí? Aquí, sí. Che, pero vos estás equivocado. A tu mujer ni la conozco, no la he visto nunca. Ni la conoces. ¿Qué? Me vas a decir a mí que no la conozco. Pero claro que te lo digo, viejo. Si no la conozco, nunca la he visto. No la he visto. ¿Y Asunción? ¿Eh? ¿Y Asunción? Pero... Asunción es la mujer de vos. ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata, chico! ¡Qué hipócrata eres! ¡No lo soy! ¡Claro que no! Sí, pero... Pero... Si chico es mi mujer, que se quiere divorciar de mí para casarse ¿con quién? Con mi mejor amigo. ¿Quién es mi mejor amigo? Eres tú, chico. No, no, no. Mi mejor amigo eres tú, Patagonio. Mirá, viejo. Hablando... Hablando sinceramente, te diré una cosa. Sí. Yo no soy amigo de vos. ¿Ah, no? Conocido nada más. Conocido nada más. Nada más, chico. Ya puedes ir a comer, Patagonio. A comer, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que vengo a matarte. ¿Pero por qué? ¿A ti por qué? No, no, chico. Tú no sabes mejor que nadie. No, calma, chico. ¡No, no, chico! ¡No, no, chico! ¡No, no, chico! ¡No, no, chico! ¡Ay, ay! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora te tocaré! ¡Pegate, papá! ¡Pegate, papá! ¡No, no, no! No me maté. No me maté. Pedime lo que vos querás, pero no me maté, chico. Me voy a salvar la vida. Pero dame dinero suficiente para coger un avión y irme de aquí a escapar de la justicia. Está bien. Está bien. Te voy a dar mil pesos para que te vayas a Guatemala y me... ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué es Guatemala? ¿Guatemala estoy preso? Dame veinte mil para irme para Groenlacia. Bueno, mira. Te voy a dar diez mil y te vas a la mitad del camino. No te vayas ahí por la puerta de atrás, ¿eh? No, no, no. ¡Ahora mismo, trofe! ¡No, no, no! ¡Te consigo! Ya está. ¿Qué más hago ahora? Creí que te había matado de verdad. Oye, vete para la casa, por ahí. Ok. Vete para allá, vete para allá. Diecinueve y veinte. Ponelo aquí. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Veinte. Veinte. ¿Eh? ¿Pero dónde fue a parar? A parar el... ...el cadáver muerto. ¿Cuál? El de la afinada. ¿La afinada? Parece que se desintegró. Oye, pertenecía a los episodios esos de los... ...invasores del espacio. No pregunte más. No pregunte más. No pregunte más. No, 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 no pregunte más. ¡Está bien! No pregunte más. Te voy a tener el revólver de regalo. Oíte. Y voy a coger ahora el avión para Groenlandia. Cosa más terrible de la vida. Los invasores del espacio. Se desintegró la piba. No hay ni ceniza. Yo quisiera que el señor juez me explicara. ¿Por qué la policía me detuvo? ¿Por qué la muerta ha resucitado? ¿Y por qué Tres Patines está aquí en Groenlandia? Yo le suplico que no hable usted hasta que yo se lo ordene. Le dame el acta, secretario. Enseguida, señor juez. El teniente Sarampión, con dos agentes a sus órdenes, se constituyó en la lavandería de Patagonia, Tucumán y Bandoneón, el que sostenía aún un revólver en la mano derecha. Haciendo lo responsable de los disparos que alarmaron, declaró él que una dama había muerto en la refleja, pero que ésta se había desintegrado. Cosa que al teniente Sarampión le pareció una coartada. Las pesquisas posteriores los condujeron a la detención de Lucía, Lleba y Trae, Asunción Cordero, Heliotropo Flores del Rosal y José Candelario Tres Patines, como las últimas personas que visitaron el antes citado establecimiento. Esta dependencia policiaca asegura que el Patagonio disparó contra determinada persona y recomienda el castigo del frustrado homicida. Firmado Anacleto Chumacera, oficial clase quinta de la Cuarta División del Buró de Homicidios. Nada más. Eso es todo, señor. Qué barbaridad. ¿A qué fue usted a esa lavandería, Lucía? A recoger mi abrigo solamente. Pero me fui enseguida. ¿Quién le dio la ropa a usted? Acá el señor Patagonio. Pero allí estaba esta señorita. Señora. No me digas. Tú es en la lavandería, te dije señora, y por poco me comes. Porque ahí no lo podía decir. ¿Cómo que no lo podía decir? ¿Eh? ¿Quién es su esposo? Señor juez, pido la palabra. Y yo estimo que nos estamos apartando, óigame, del motivo, del juicio y del camino a seguir. Usted está intentando penetrar en la vida privada de la persona, cosa que la ley, basada en el artículo 108, inciso 14 del Código Civil, lo manifiesta en toda su parte. Está prohibido, terminantemente, que dada la circunstancia alegórica de la serpentina humana, se vea el camino a seguir de los ferrocarriles sentimentales en la forma explícita que viene a resultar del antagonismo abierto con todas. ¡Bravo, bravo, bravo! Marco. ¡Bienvenido, está prohibido de la peninsula! Si yo he dicho. Guénvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido. Ya terminó! ¡Bienvenido! Ahí estaba. En eso estaba. En eso estaba. Secretario, póngale 150 pesos de multa por el discurso. Usted estudió leyes, ¿verdad? Estudió leyes. La he estudiado. La he estudiado. Si no, la udo yo como me lo he detido de Cristo. Si póngale 150 pesos más. ¡Ay, déjelos que hable! ¡Cállese la boca, usted! Yo le pregunté a usted, señora, que quién es su esposo Bueno, yo tuve que decir que era soltera Porque este señor no le da trabajo a las mujeres casadas ¡No me diga! ¿Por qué usted no le da trabajo a las mujeres casadas, señor Patagonio? Porque no combina ese interés Mirá nomás la clase de yo que estoy metido precisamente por ese motivo Tenía que ser Usted se enamoró de la doña Y cuando usted se enteró de que era casada Entonces se enfureció y trató de matarla Pero eso no es verdad, che viejo Mirá, yo pido que este caso sea pasado a un tribunal argentino Secretario Póngale cien pesos de multa acá al Patagonio para que no pida imposibles Y no me mire así que no me va a meter miedo ¿Usted me entiende? Vamos a respetarnos Esta bien, esta bien No, no, repíteme todo lo que... No, no, el que no tiene que respetar es usted, amigo ¡Atreví! ¿Usted? ¿Por qué me trae estos casos aquí? ¿Debiraste para mí si la bronca es con aquel? ¿Pero por cómo te trae eso? Yo no lo he traído, chico ¿Pero quién buscó la bronca a usted? La cuestión de la policía ¡Tiene eso! Yo estaba en casa durmiendo, chico A la hora que llegó el hombre con... El policía con la excitación para que viniera el ruiche, chico ¡Excitación! Sí, con la excitación ¡Aquí va excitado! ¿Eh? ¡A buscarlo excitado! ¡No, pero creo que vale para perderlo! ¡Escitación! ¡Tú estabas enterado! ¡No, chico! ¿Qué se dice excitación? ¡No, bueno, chico! ¿Y usted? Oiga, el del humito ¡Ah, sí! Y el cigarrito ¡Bótenme el cigarrito! Póngale 50 pesos de multa Aquí en el juzgado no se puede fumar Dígame una cosa ¿Qué fue usted a la lavandería? Mire, señor comisario No, 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 no mentir No mentir ¿Cómo mentir? ¿Cómo usted es argentino? Para que me diga comisario Dígame eso Dígame, señor juez Che, viejo ¡Cállese la voz! ¡Ve! ¿Qué dijo viejo? Póngale 50 pesos de multa A Che, Che, Patagonio Pero bueno, ¿por qué el hombre no te puede decir comisario? No, no me puede decir comisario Sí, señor ¿Por qué? Bueno, él no será argentino Pero él, él es Déjame no meterme la bronca ¿Qué hizo gracia? ¿Verdad? ¿Te hizo gracia? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que tiene gracia? Tiene gracia Tiene gracia Secretario Póngale 50 pesos de multa a cada uno A ver si le hace gracia otra vez Son muchos Eh, secretario Secretario Sí, señor juez Apunte ahí Sí, señor Diez días de arresto Para el jovencito aquel que está ¿Verdad? ¿Verdad? El de la corbatica negra El de allá El de la corbatica negra El de la Y le voy a decir una cosa Llévalo Para el calabozo No Para el calabozo Ya van a saber que aquí se viene A respetar al señor juez Y póngale 10 pesos de multa A cada uno de los que hay aquí en la sala Y que la paguen Y el que no lo pague va a precio 10 días Sí, hijo Pero te pensás hacer millonario ¡Se cae en Dios! ¡No, pobre señor juez! Sí Ah, usted ¿Usted quiere pagar la multa de ellos? No Entonces cálselo loca Bueno ¿Quiere que diga o no? Sí ¿Quiere que diga o no? ¿A qué fue a la lavandería? No interesa ¿A qué fue usted a la lavandería esa? Patagonio ¿Quiere usted decir algo en su defensa? ¿Cómo no? Que si la justicia que usted fabrica es de la buena Yo tengo que ser absuelto inmediatamente Y todos estos señores condenados Eso nada más Punto y coma Y me lleven de ser inreintegrado Veinte mil pesos que le di A cierta persona que estoy mirando Para que se mandara a mudar A Groenlandia Robespierre La sangre del antón de ahogado ¿Qué es eso? Oye que no puede ni amor ¡Déjenmelo! ¡Papa la billotina! Chiqui, chiqui, chiqui Me permitís un momento, chiqui Mira Todo lo que necesito son cuatro palos aquí Una cuerda Y veinte minutos con el señor en la mitad del ring ¿Qué te parece a vosotros? Bueno, secretario Vamos a darle gusto a estos señores Con el ring ese Pero ese ring lo van a hacer en la cárcel Póngale diez días de arresto a cada uno Para que tengan tiempo Chiqui, chiqui Y el público Y por los chiviejos Que lo voy a contar Chiqui, chiviejos Póngale a cien pesos Por cada chiviejos Lo que necesitas es Una cosa limpia Para pelear tu hijo Sí, señor ¿Eh? Sí Pero puede ser con soga o sin soga Como ustedes quieran Eso lo arreglo Arriba en la cabeza, secretario Vamos a pelear tu hijo ¡Dios, secretario! ¿A quién va a ir? ¿Cuál? Te dije a vos que no me tocara A mí eso que me he metido Bueno, y que los veinte mil no me van a dar mi parte Con la venia de la sal Vamos a ver Insensato ¿Pero qué creéis de este señor que aquí veis? ¿Qué pretendéis? ¿Qué hacéis? Y seis por seis, treinta y seis Él tiene el acta El acta confeccionada por el capitán Escarlatina No Ahí, ¿eh? Sí, ahí está Que le dio este Carampión Carampión ¿Verdad? El capitán es Este, cojinete de viala No, señor Chumacera ¿Y Chumacera y cojinete de viala no es la vía? No sabe de mecánica No, señor No sabe Allá, allá Vamos, siga, siga hablando Ah, sí, corre Pero teniendo fe ciega como tiene él En la actuación policíaca No hay necesidad de hacer esfuerzos sobre humanos Para saber quién es el causante de los hechos acá he sido ¿Quién hizo lo dictado? Ah, aquí los ha Aquí los ha Los ha de carlatina ¿No? ¿Por qué lo hizo? Volverse despreciado De una mujer De una mujer, digo yo Sí, de una mujer Que tuvo un marido De cuyo nombre no hace falta comentarse Porque eso tiene que ser incógnito Ah Ese es el nombre el suyo ahora, ¿verdad? ¿Cuál? Se cambió ahora para incógnito ¿Quién lo va a ver? ¿Usted? No me hagas No me hagas Voy a hablar en serio Ya me descubrí que ya Y yo estoy hablando en serio también ¿Seguro? ¿En serio o en serio? Sí, señor Hay una cosa muy interesante Sí Los plomos que se recogieron allí en el lugar del suceso ¿Los plomos? Sí Los plomos de la bala ¿Plomos de la bala? Sí, señor ¿De la bala? Sí Sí, señor ¿Cuántos plomos, chicos? Sí Seis plomos ¿Seis plomos? Sí, señor No puede ser ¿Cómo lo va a poder ser? No puede ser porque ese revólver estaba cargado con bala de salva Para no matar a nadie, chicos ¿Usted se refiere al revólver Col? Lo limpiaron a Col, primero No, señor Col De marca Col No, el Col Si el revólver mío es un en mi hueso ¡No me diga! Usted mismo cayó en la trama ¡Tanto, nadie! ¡Que se ha morido! ¡Que se ha morido! ¡Tomen otro, secretario, que voy a editar sentencia! ¡Venga a la sentencia! Como de justicia sé Del fallo van a asombrarse Todito puede marcharse Todito menos usted Devolverá la platita Y además de pagar daños De ir a cumplir cinco años No lo salva mi mamita Cosa más grande de la vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.